Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van ustedes a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Queridos Estilócratas, en el mundo de los tenis existen diseños creados para todo tipo de gustos y edades, desde modelos algo exuberantes hasta modelos más austeros. A todos nos gusta comprar tenis, tenemos gustos y colores variados en cuanto a moda se refiere. Además, no somos quien para juzgar y aunque muy pocas veces podemos llegar a un consenso entre qué es más o menos feo, creo que estarás de acuerdo con esta lista que te vamos a dar. No importa con cuánto esmero fueron creados, sus diseños son considerados feos y fueron un total fracaso en el mercado. Adidas COVID-19 En resumen, estos tenis parecen unas pantuflas y son caras para como se ven. Además, vienen en colores chillantes y materiales marcianos, son del año 2002. Dada Supreme C-Dubes Retro Chrome Aquí se mezclan dos cosas importantes. El modelo es realmente feo y además es cromado. En la época en que se realizó, al parecer tenían un sentido de retro bastante particular. Esperemos que no regresen esas tendencias. Fueron del año 2002. Dolce Gabbana Super King Pues por dónde empezar con estos tenis. Al parecer les pareció genial experimentar con los cubos educativos de los niños y cruzarlo con unas ribo clásicas en cuero. Relación precio-estilo muy baja. Año 2019 Nike Flight Posit 3 Unos tenis con un diseño futurista, con burbujas semi-transparentes a los lados, que no tienen ningún fin estético o práctico. Para empeorar, esas burbujas se tornan amarillas con el pasar de unos meses. Es del año 2001. El Reebok ATV-19 Lanzado en el 2009, estos tenis están considerados entre los todoterreno. Si bien es funcional y cumple su objetivo, duele verla en sus colores rojo, azul o amarillo y ese diseño nada agradable. Ese fue del año 2009. Puma First Round Boots Inspirados en... En nada. Esta bota tenis viene en presentaciones de cuero negro, cuero blanco, charol y azul con rojo y amarillo. ¿Quién pudo haber creado esto? Fue del año 2009. Y finalmente, el Adidas Mega Soft Cell Cowboy Boot. De seguro has visto peores cosas que unas botas vaqueras y tenis en un solo diseño. Y para que sea aún mejor, ponerle pasadores a pesar de que son botas y un colchón de aire rojo. De verdad, ¿quién pudo haber comprado esto? Son del año 2012. Querido estilócrata, dinos qué opinas de estos modelos. ¿Alguna vez tuviste uno así? Déjanos tu comentario y no dejes de suscribirte al canal, darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y hasta la próxima. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación. Envíennos un correo a infoestilocrata.gmail.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino. Bueno, porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos. Porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Queridos estilócratas, sin duda realizar deportes constantemente es algo que ayudará a mantener la buena salud del cuerpo. Las lagartijas son uno de los ejercicios más completos y realizarlas diariamente traerá una serie de beneficios para tus músculos y tu físico. Entre sus mejores beneficios se encuentran los siguientes. Ganas resistencia. Debido a que es un ejercicio en el que tienes que mantener cierta posición durante un determinado periodo de tiempo, la resistencia y tu físico aumentarán constantemente. Mejora tu postura. Al momento de realizar las lagartijas, tu cuerpo debe estar completamente recto, por lo que hace correctamente todos los días acostumbrar a tu tronco a mantener una buena postura. Previene la osteoporosis. Los ejercicios de resistencia ayudan a fortalecer los huesos y las articulaciones de los hombros, codos, muñecas y rodillas, previniendo así el desarrollo de la osteoporosis. Estimula tu metabolismo. Al realizarlas, tu cuerpo está haciendo un gran trabajo de resistencia que hace que tu corazón y tus músculos trabajen más, favoreciendo así el trabajo del metabolismo. Trabajas varios músculos. Las lagartijas son tan completas que hacen que trabajes una gran cantidad de músculos. Al realizarlas, estarás fortaleciendo hombros, brazos, espalda, abdomen, pecho y tríceps. Al estar suspendido, también trabajan los músculos de la cadera y de las piernas. Previene lesiones. Antes de realizar algún ejercicio con pesas, es bueno calentar realizando lagartijas, ya que acondicionarán todos tus músculos por un ejercicio más fuerte y evitará que sufras diferentes lesiones. Y bien, amigo estilócrata, ¿qué esperas para realizar este ejercicio? Recuerda que no hay nada más importante que la salud y la condición física. Déjanos tus comentarios y comparte el video. Dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este subcanal de Estilocracia. Estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación. Envíennos un correo a infoestilocrata.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Próxima.